Esa gente, ahora, hoy por hoy, ya no hay. Muchos ya se fueron a ese otro mundo mejor, y otros ya han vuelto evangélicos, han cambiado de religión, por motivos X no se sabe, pero, y otros ya están enfermos, muchos con algunas dolencias, algunas enfermedades que ya no pueden ni caminar, otros ya no pueden chupar, otros ya no pueden comer, otros ya no pueden tirar el talo, nada. Entonces, por todo ese motivo, nuestra gente que ama la verdadera música tradicional, ya lo va mucho. Ahora hay, para la nueva generación, que dicen, métele, métele, sacale, sacale, ya no me duele, sí me duele. Para eso sí, ahora va la muchachada. Pero la gente de nuestra época, para esas gente, creo que no van. No van. Pero para nosotros, los que somos de tradiciones, ya han dejado de ir, sí o no, comadre. Ya han dejado de ir. La gente antigua, ya no hay. Ya no hay. Son pocos los que van quedando. Es por eso que nosotros estamos diciendo que nos estamos quedando sin gente, sin hinchas. ¿No? Son pocos los jóvenes que aman y quieren lo nuestro, lo antiguo. Los jóvenes que han sido inculcados. Inculcados por sus padres, inculcados por su mamá, por su papá, que quieran lo nuestro. Son pocos los jóvenes. Uno de ellos, Ángel Breña. Desde niño, él ha sido inculcado por la mamá, que es una gran cantante, ¿no? Inculcado para querer y amar su música. Y él sigue hasta ahorita. Y es uno de los jóvenes, es viejo. Es un joven. Y así como él, son pocos los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, señoras, mamás, permitimos que nuestros hijos se metan al Internet a ver cosas que no les convienen muchas veces. Claro, que la tecnología es buena, pero también nos malogra la mentalidad a muchos niños. Porque hay muchas mamás que porque nos dejen tranquila, trabajar o estar haciendo otras cosas, le decimos, oye, hijito, ándanos más a la Internet. O si no, anda nomás, mira la televisión o tus películas de matanza o qué sé yo. Entonces, le hacemos un daño. Esos niños ya son cibernautas, ya no sienten nada. No sienten nada por su música. ¿Quién canta ahorita una música criolla? ¿Quién? Nadie. Todo es reggaetón. Todo es este... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? ¡Ay! ¿Cómo se llama? Todas esas cosas, los jóvenes están perdiendo ellos mismos el respeto a su persona. Eso es lo que muchos no se dan cuenta. Y es una lástima porque no hay un medio de comunicación que diga, eso está mal. Al contrario, lo difunden con más calor, ¿no? Con más espacios. Para ello, hay quien aupicia. Pero para una música buena, ejemplar, no hay quien te aupicio. Ni tú mismo. Tú vendes cada salchipapa, ganas 20 soles, preferís darle a un cibernauta o a un tropicalero que darle a un folclorista. Verdad, es cierto. Nos hemos dejado nos hemos dejado embabucar con conquistar con las cosas ajenas que no es de nosotros. Y es una lástima. Los peruanos estamos perdiendo nuestra identidad, estamos perdiendo nuestra dulzura de cada pueblo. Imagínense ahora un vestuario con Paloma Huán que se pone su vestuario hasta por acá. La señorita que está acá que su chupita ya se está viendo sus pendejos. Imagínense. ¿Cuál es el respeto a las cosas nuestras? ¿No? El vestuario actual de las arperas son como la... como la... como la... ¿Cómo se llama? ¿No? Como la paragua. Como la paragua. Ajá. Acá en la cintura, Dios mío, se han hecho leoposucción con tantas agujas. ¿Ya? Y se han metido más... Este... Por acá se han metido creo que cera de pino creo para que... estén así. y acá igual así te de pino y acá las cinturitas se han achicado sacándose una costilla. ¿Qué es eso? Ya no hay naturalidad. En todo. Ya no hay naturalidad sin mis sentimientos ni en el corazón, ni en la cabeza, ni en el reguardo de nuestra música, ni en nuestra costilla. Es una lástima, sinceramente. Por ello, yo particularmente sufro vergüenza ajena. Porque nosotros, llámese la señora reina del Caripaco, llámese la señora flor huanca, flor de huancayo, tantas otras hierbas, flores, ajá, hemos guardado, hemos tratado de que nuestro folclor no se identifique tal como es. Con sus beneficios y sus costumbres y sus raíces. Sin embargo, la nueva generación ¿qué está haciendo? Mételes, le saca, le saca, le perreo, perreo. Si me traicionas, no me dejes, llévame un bote contigo. ¿Qué es eso? Vámonos los tres. A ver, yo creo que así también nuestra querida agarra... ¿Vas a tomar vino? Claro. Largo, no necesito para mí, pues, si me da para... Ahí el vino. Ya, entonces, eso es lo que pasa. Y me da mucho gusto que ustedes estén presentes y ojalá que todavía Dios nos dé vida que podamos rescatar algo en nuestra juventud. Digamos a nuestros hijos que nuestra música es la base principal, es nuestra herencia. No digamos a nuestros hijos ¡Ay, hijito! ¡Anda, corre con el perreo! ¡Andate! No. Hay que siempre incentivar aunque no quieran poner un disco en tu casa y decir ¡Esto es una de tal! Conoce, escucha. Y mira el mensaje que tiene. Si es inteligente, y escuchar algo. Si son brutos, no escuchar algo. Así es. Por ejemplo, una de ellas soy yo. Yo tengo dos hijos que aman mucho mi música y dos que no. Imagínense. Entonces, a todos tampoco no les gusta. Pero así es. chuchuás estamos tomando. Chuchuás estamos tomando. Juchuás estamos tomando. Juchuás estamos tomando. Leyba ya que canten. Yo quiero llamar a la señora reina del calipaco. ¿Ahí estás? Sí, si le vamos aному. Bravo, bravo. Bravo. Cabezadita de mi pueblo Conquipe con mi carnerito O chanchito, o chanchito, o chanchito, mi motes, mi papa, mi canchito, mi quesito, mi milcapa. Buenas tardes, hermanos y hermanas, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos y hermanas, mi mamita, vengo a verte después del tiempo, vas a perdonar, pero estoy acá con tu hijo, ahí está tu hijo. Te le pedías, te le decías, cuídale a mi hijo, cuídale a mi padre. Gracias porque Angelito Breña, es cierto, es hijo de un artista y del arte, porque siempre trabajando con el arte, he podido ayudarle en su vida, en su educación y todo eso. Gracias, y gracias al consejo también de nuestra mamá, Flor Tucarina. Ella siempre nos aconsejaba a todos, no creo que a mí nomás, a todos nos aconsejaban. Bueno, estoy acá, puede haber alguna pregunta, no sé qué. A ver, queremos saber alguna anécdota que usted ha tenido con la señora Leonor. Algún chiste, o algún... Sabe que nosotros siempre hemos viajado en giras de 20, 30 días, no es como ahora, vamos como relámpago y regresamos al cabrón, ¿no? Antes, las giras, ¿cómo eran? Antes nos íbamos a tres meses, dos meses, dos meses era poco. Entonces nos olvidábamos de, de repente, de la casa, de la familia y de la comodidad de la cama, ¿sí? De comer en buena mesa, pero ahí estábamos. Pero lo lindo es que compartíamos, compartíamos. Ahí era lo que nos unía de corazón, de amor, de sentimiento cada artista. Yo me acuerdo con ella, con ella, debe ser, en la bajada de allá. Yo creo que no me acuerdo del sitio, que el carro se malogró, no teníamos que compartir lo que había. Nos compartíamos canchita, papita, quesito, compartíamos lo que había. Y también decían, si había lo que tenía, ¿no? Mira, yo tengo esta papa, vamos a comprar esta. Así era. Entonces nos unía a un amor, un sentimiento de hermano, de folcloristas. Así vivíamos antes, pero ahora las cosas cambiaron. Yo creo que ahora hay un poquito de alejamiento, más bien de envidia. Se fijan, no sé cómo están, pero pedimos pues a la nueva generación. También son buenas por lo que se han decidido a llevar nuestro folclor. Porque es bastante sacrificado, que traten de llevarse bien. Porque todo en la vida es amor. Si no hay amor, estamos perdidos. Esas cosas hemos compartido nosotros en nuestras épocas lindas. Como dice Flor de la Oroya, la identidad de cada pueblo. Qué lindo cuando compartíamos. Cada pueblo salía Huanca, Belica, Ayacucho, Anca. Cada día con sus artistas, con su indumentaria respectiva, con su quechua. Cada uno. Su índice. Señora Flor. Su comentario, su vestuario, su walli. ¿Cómo le dicen? Su walli. Qué lindo. Entonces, era otra cosa, otro sabor, otro gusto. ¿No? Se saboreaba cada música, cada pueblo, cada artista, su voz, sus sentimientos, sus cualidades. Pero ahora, una canción, cantan todos desde que llego, cantan a mí, una canción. ¿Sí? Y no sabemos quién es quién. ¿Quién canta? No sé. Pero usted canta diferente. Pero en... Gracias, hermana. Pero en ese tiempo, ¿no? Ya desde que viene el público decía, está cantando tal fulana, su canción es. Pero ahora ya no se puede distinguir. ¿No? Así es. Y hay muchas cosas que se pueden compartir, que se pueden hablar, que se pueden decir. Cuando... Último... Último, cuando hizo la organización de una institución de la radio, la cadena, que se puede hablar de los miembros. ¿Y qué? ¿Los miembros? ¿Los miembros? ¿Los miembros? ¿Los miembros? ¿Los miembros? ¿Los miembros? No, no, no. Óscar Lorenzo. El otro es este... Era de la zona. Dos... Este... Tenían su programa en Radio San Isidro. hizo la coronación del Huayla, de la reina del año, pues del Huayla, ¿no? Entonces, ese tiempo ya nuestra florcita Pucarina estaba mal. Entonces, ellos, los organizadores me han propuesto, reina, te vamos a coronar como reina del Huayla del año. Y como yo estaba conduciendo el programa, un especial en ese, en esa hora la di a las dos, ya pues yo le dije mejor, ahí está, ponle a ella porque todavía, no, o sea, como ella era mayor, ¿no? Yo sé que le ponga a ella, le puso la corona ese tiempo, yo le cedí que yo no me estoy jactando, pero alguien debe acordarse porque ella agradeció por radio, por todo. Así por el estilo. Esas son las anécdotas de nuestros tiempos, de nuestra Pucarina. Ella era muy cariñosa, muy amiga o hermana mía, muy considerada y bastante consejo, bastante aconsejada. Gracias, Chinita, gracias porque siempre, con tu consejo vivo, con tu aliento, siempre estoy acá. Ya tenemos la presencia de bastantes hermanas ahora también, de la Oroya y aquí está Nelly, creo. Flor Huanca. Flor Huanca, que me está enseñando su curva. Y grandes empresarios también, grandes locutores, no me acuerdo de los nombres, pero son personas que han luchado junto con nosotros, quienes nos han apoyado en la radio, nos han apoyado como público, nos han apoyado en esos tiempos y mientras Dios nos dé vida, sigue apoyando. Tenemos a Cucarino Guayas también, Nino Milo, de los Andes. Tenemos a Lima Alvarez, del Chicharrón. Bueno, gracias, hay más para aquí. Gracias a la palabra de la señora Reina del Caripajo, que como siempre, hay sentimientos que se dicen y afloran en esos momentos sustantos de la vida. ¿No? Pero también tenemos, como dice el Adante, hay linchas que tienen sentimientos guardaditos para Flor Huanca. ¿No? Vamos a ceder ahora a un varón para que pueda expresar su razón de estar acá en este día y también sus sentimientos que viene guardando, estoy segura, durante 28 años después de su partida de Flor Huanca. Señor Asturío, en su palabra, señor Asturío. Gracias, gracias por su atención. Gracias. Estimados hermanos del Perú entero, Yo puedo testimoniar el día que trajimos a nuestra Flor Cucarina aquí a su tumba, a ese descanso eterno. Soy canteño, pero con el corazón Huanca. Enamorado de la música huancaína, desde muy pequeño haber conocido a Flor Cucarina, en la Menacho, en el Estadio Huanca de Campoy, haber conocido a Picaflor y a los que todavía están presentes y nos acompañan como a Flor Huanca, Flor de Loroya, Cazador, Juanita y otros tantos que se me va de la mente. Yo quiero decirles a ustedes, en ese entonces contaba con 20 años y ese día que me enteré que ella había fallecido y era su entierro, No, no fui a la universidad ese día, me falté. Y quiero decirles, el velatorio fue en el CITAC y de allí llegó al municipio San Martín de Porres y quisieron echarle en la carroza. Las gentes que acompañaban dijeron no y se fueron multiplicando todo lo que era la avenida Sarunía. Y cuando pasaba el atabú de Flor Cucarina, en los puentes soltaban las flores al paso. Y luego tomó lo que era el Coliseo, Parque de la Unión, Plaza Unión, dio la vuelta y agarró Emancipación a Tacna. Y de Tacna al Girón Callao, y del Girón Callao rumbo a la Iglesia Santo Domingo. En hombros y la gente, miles de personas, estimados amigos, miles se iban sumando. En hombros se ha ido ella. La misa del cuerpo presente, y luego sale a la plaza de armas, da la vuelta a la plaza de armas. Y en rumba hacia el Congreso. El Congreso no era enrejado, era abierto. Y también, y luego todo lo que es, todo lo que es Abancay, hasta lo que era el Ministerio de Educación, y luego agarra acá a Grau, para traerlo. Así como estas horas, ya estaba llegando ella. Desde las nueve, diez de la mañana que salió. Todo el día, miles y miles de personas. Los diarios, los periódicos, no pudieron calcular cuántos miles de fanáticos, de gentes provincianas, habían acompañado a Flor Cucarina. Ya no pude entrar, porque acá era otro tanto de gentes. No llegué acá, pero sí, hasta la puerta principal. Como les digo, hoy, ya en la actualidad, hace algunos años, me propuse crear producciones musicales disco de oro. y al cual estamos apoyando a nuestros artistas, huancas, a nuestros artistas del Perú. Y cada vez que me levanto, pero siempre me levanto, teniendo en mente el nombre de nuestra Flor Cucarina. Y lo primero que abro, porque es una tienda de discos, que se vende del folclor del Perú. Nada de reggaetón, ni nada por el estilo. Discos originales. Lo primero que hago, me encomiendo a Flor Cucarina. Y le digo, Florcita, hoy me tiene que ir bien. Y agarro y pongo el disco de Flor Cucarina a lo primerito. Creo que, hoy Florcita Cucarina, un canteño enamorado de la música huancas, te he venido a ver, hermana, después de mucho tiempo. Estimados, hay que seguir en esto del folclor. Hay que incentivar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente. Decirles que nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos de la provincia. Somos provincianos. Lima no es de los limeños. Lima es de los provincianos. Y lo que no se debe perder en cada familia, en cada hogar, en cada casa, es el folclor del Perú. Y eso es lo que nos enseñó Flor Cucarina, y eso es lo que nos enseñan nuestras hermanas artistas que todavía se encuentran presentes. Gracias. No podía dejar de venir. ¡Bravo! Se dan cuenta, se dan cuenta, amigos, que la historia de Flor Cucarina está en cada mente, de los provincianos, no solamente del centro, de los canteños, de los norteños, de los guaracinos, de los cajamarquinos, de todos, porque son sentimientos que ha unido durante el tiempo que ella ha vivido en este mundo. Que muchos de nosotros tal vez no tenemos esa suerte, ¿no? Pero como dijo el señor Asturío, un canteño, como dijo, ¿no? El acompañamiento a Flor Cucarina para su entierro fue una cosa incomparable. Ningún presidente con ser presidente se ha enterrado de esa manera, ha sido acompañado de esa manera de una multitud inmensa, incalculable, ¿no? Diez cuadras para arriba, diez cuadras para abajo. Es el foco todavía. Era, oiga, oiga, no sé, hay veces, yo me pregunto, ¿no? A Pucarina cuando estaba viva le decían, ¡La borracha! Nada. Ha salido borracha, está borracha. Sin embargo, yo fui testigo en una época, ella salió del hospital justo faltando tres, cuatro días para un evento, había estado hospitalizada y no sabíamos, y salió y se metió al camarín donde yo estaba ya cambiándome porque yo iba a limpiar el escenario para que salga ella, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, para esto, doña Clara, que estaba ahí chiquilla, tendría pues quince años, seis años, se había olvidado su blusa, me había traído su blusa, ¡ah! se la comió viva, le dijo, chile, yo tengo dos blusas, para esto yo también era flaquita, pues, en ese entonces, ¿no? tenía una blusita de verde, me acuerdo, tengo esta blusa, yo me pongo la blanca, tú pones de verde, me caberá, tú tienes tremendas tetas, yo no tengo teta, me decía, ponte, esto es cruzado, se va para la espalda y lo cruzas con, ya, y se puso la blusa, no me deja mentir, ya estoy en su tumba, y agarra y dice a, le dice a un hincha, tráeme una agua mineral, como estaba con, remedio no podía tomar, aunque a ella le encantaba, trago, no, no atiendo provincias hoy día, que suene el celular, que suene el celular, que suene el celular, total, agarra y, agarra y, y se toma la, se toma la, la agua mineral, y sale a actuar, pero ella, ella en sí, tenía ese rostro, pues, ¿no? de que, a tumba, y, tenía también esa voz, media ronca, pero clara, para cantar, y de al fondo, le dije, eh, está borracha, tenía una cólera, cuando yo, yo ya había, había salido afuera, me miraba, porque a mí también, me gustaba como cantaba, porque tenía una facha, ¿no? ella, para pararse, ella no se paraba, pues, así, delicada, ella se paraba, y abriera las piernas, como los mexicanos, que, cuando van a cantar la ranchera, así era, fachosa, fue, que tenía una personalidad, de quitarse el sombrero, y ahí, y toda la gente, le decían eso, y esa vez, en su entierro, o en su, o en su acompañamiento, que, que cuando ella falleció, señora, cantina que pasaba, se secaba, porque toda la gente, acompañaba, y estaban, se llevaban la cerveza, en la bolsa, en lo que sea, y se llevaban, cantina que pasaba, seco, no había cerveza, otros llegaban, los que venían atrás, ya no había, así, por eso digo yo, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Hasta en su muerte, ha hecho ganar plata, la gente que ha pasado, por su, recorrido, han hecho negocios, todas las cantinitas, de un grado, no había, estaba seco, imagínense, así ha sido, por ello que, ella ha tenido, un entierro, que nadie, lo tendrá, tal vez hasta, hasta, Picaflor, con Picaflor, no ha tenido, el entierro, que hayas tenido, para él, para Picaflor, vino de provincia, la gente también, pero no igual, que Pucarín, no igual, que Pucarín, así es señores, continuamos con la jarana, o continuamos con la jarana, o continuamos con la jarana, o continuamos con la jarana, mientras que, ¿te acuerdas cuando, han hecho, todos los, de la librería, el negocio, del cancionero, porque, todos, compraban, su cancionero, de Pucarín, y decía, a ver, ¿qué canción, cantamos? Tal canción, airampito, ya todos, buscaban airampito, cantando, ¿qué canción? Mal de auser, mal de auser, calmo, irá cantando, veníamos, hasta que, llegamos acá, pues, así como dicen, no podían entrar, yo no sé cómo entré, pero lo bueno, es que me jalaron, para arriba, si no, yo ya me estaba ahogando, porque yo soy chiquita, las otras altas, gorditas, así como ella, por ejemplo, como me tenían apachurrado, oye, pero me salieron, para arriba, me alzaron, me jalaron, déjenme de recuerdo, si cantas un güey, de la puta, uno de la puta, pero, hermano, tres honras, por nuestra flor, bucarina, hip, 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 unito más, hip, aplausos, aplausos.